Música Yo fui infante marina Artillero, pertenecía al batallón de artillería de campaña número uno Con asiento en Puerto Belgrano Y bueno, me encontraba ahí en el batallón Nosotros embarcamos el día 28 de marzo a las 2 de la tarde En el rompehielo Almirate Irizar Sin saber que íbamos a Malvina Y hasta el día miércoles, que fue cuando habló el comandante de la infantería marina Y bueno, nos informa y nos da la arenga Que bueno, que íbamos a recuperar Malvina Después de 149 años Que habíamos sido los elegidos En la arenga nos dice que teníamos que ser duro con el enemigo Que nos habíamos preparado para eso Y que teníamos que ser corteses con el isleño Y si cometíamos pillaje, robo o violación Íbamos a ser castigados con la máxima pena Cuando termina, recuerdo que dice Ahora digan conmigo, viva la patia Y fue un viva la patia terrible En el rompehielo Yo me encontraba en hora de la tarde En la zona del comedor Nosotros teníamos previsto Para el día jueves Nos dieron la intuición Porque después con la historia Me entero de que el desembarco se iba a hacer el día jueves Y se atrasó por un problema con el submarino Ya el día miércoles se habían juntado Los buques Iba la Santísima Trinidad Que nosotros la veíamos del rompehielo Y el Cabo San Antonio Que era un buque de desembarco Donde iban los vehículos anfibios Y iban los cañones nuestros Y teníamos que desembarcar La primera orden era A las 8 de la mañana Detrás de la Casa de Gobierno Y esto por la emergencia se cambió Y como estuvo el combate En la Casa de Gobierno El día 2 Habían pedido fuego de artillería Y tuvimos que hacer Desembarco helitransportado De tropa En un helicóptero Del rompehielo A la cabecera del aeropuerto Que ya estaba tomada Los comandos anfibios Empezaron a desembarcar Los buzos el día anterior A las 11 de la noche Y después Los comandos anfibios En horas tempranas Que son las fuerzas especiales Que tenían la infantería marina Y el batallón 1 Y el batallón 2 Y parte del batallón 1 Que bueno Nosotros íbamos De apoyo de ellos Con 6 obuses Otto Melara A 125 Cada obús tenía 8 soldados Y yo era jefe pieza Dentro de lo que fue La recuperación de Malvinas Y la toma No tuvimos momentos duros Nosotros estuvimos orgullosos De lo que hicimos A men de que Con 19 años Nos fuimos conscientes Del hecho histórico Que vivimos Hasta después de muchos años Tengo que aclarar Que lo que recuperamos Malvinas El 2 de abril La tropa empezó a regresar A los 3 días Porque La intención era Dejar una dotación De ejército Teniendo en cuenta Que iba parte Del regimiento 25 A cargo del coronel Salineldín En esa época Que iban a negociar De los 900 Infantes de marina Que desembarcamos El 2 de abril 800 Promedio de 800 Regresaron Después del tercer día Nosotros Nos quedamos Unos días más Nosotros siempre Hemos bregado Por la dignificación La dignidad Del veterano de guerra Teniendo en cuenta Que Cuando se perdió Malvinas Nos trajeron de noche Y nos hicieron entrar Por la puerta de atrás Y no tuvimos Honor y gloria El regreso fue sin honor Y sin gloria Se había perdido Malvinas Y sin gloria El regreso fue sin honor Y sin gloria Gracias.